¡Hugo García pasa al equipo de los competentes! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué Hugo García pasa al equipo de los competentes? Porque es el menos votado. El menos votado. Pero no, 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 pero la explicación no era así. La explicación era que elegíamos a uno. En ningún momento dijeron que el menos votado iba para el otro equipo. Dijeron, dijeron el más votado va para ustedes y el menos votado venía para acá. ¿Eso dijeron? Sí, sí, señor. Dijeron eso. Sí, lamentablemente para ustedes es así, pero para nosotros... Yo sé que Hugo tiene un cariño enorme por los guerreros. Sé también que él inició en combate y estoy seguro, como lo conozco y lo quiero tanto a Oguito, que va a dar el mil por ciento como combatiente Hugo García. Luego de mucho tiempo vuelve a colocarse la camiseta roja y verde de los combatientes. ¡Bienvenido, Hugo! Tremenda incorporación para los combatientes. ¡Hugo García! La verdad, la verdad que sí, me pone muy contento. No me parece que falta el voto de Patricio y también considero que debería valer el voto de Jaco. Esos dos votos faltan. Las cosas ya, la suerte ya está echada. Ya esto está decidido. Vota el que está. Y no está. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es algo importante, son decisiones importantes. ¿Y por qué yo no voto? Yo no soy el capitán, ¿yo por qué no voto? Eso es una indicación del tribunal. También dijeron que no votaba el capitán Baladán. Parece que estás muy atento a todo lo que dice el tribunal. ¿En qué momento dijeron que el capitán no votaba? Señor Jacobo Ekenazi, dije los guerreros. ¿Y yo qué soy? Usted es el capitán de los guerreros. Los integrantes del equipo votaron. ¿Qué clase de fundamento es ese? Soy guerrero, tengo la banda de capitán, ¿por qué no voy a votar con...? O sea, ¿cómo no voy a votar por quién quiero que se quede en mi equipo? Señor Jacobo Ekenazi, la decisión ya está tomada. Pero es una decisión, entonces, diga usted que es una decisión arbitraria que ha tomado usted porque así le provoca y así decidió usted. No porque el equipo de los guerreros tuvo la opción de votar y de elegir, porque no ha sido así. Usted ha tomado una decisión como le ha provocado. Eso nos queda clarísimo. No, 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 perdón. Eso nos queda clarísimo. Perdón, no, porque ustedes han tenido la posibilidad de colocarse detrás de las dos personas con las que ustedes querían quedarse. Y ustedes han tenido tiempo perfecto y suficiente para ponerse de acuerdo y para ir en una administración que debería haberle dado la posibilidad de quedarse, en este caso entiendo, con Jota y con Hugo. Pero no lo hicieron. No, ¿y tú cómo sabes que no lo hicieron? Faltaba votar yo. ¿Cómo sabes dónde me iba a parar yo? Perdón, huy, hermano. Normalmente, el voto del capitán vale doble. A ver, mira. Ahora ya no existe el voto del capitán. Ah, no. Eso es...